Bienvenidos, soy Lorena Santillán y esto es Cuna del Sol, el escenario que está planteado Para que sean protagonistas todos los artistas catamarqueños, los artistas en todas sus expresiones Por aquí justamente van a pasar aquellos consagrados y los que están pidiendo pista para mostrar su propuesta Cuna del Sol se nutre del ser catamarqueño y justamente por eso es que en julio es que nace Porque en julio vamos a recibir las bodas de oro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho Y que mejor oportunidad para que esta sea la antesala de nuestros artistas Van a pasar cantores, van a pasar bailarines, escultores, dibujantes Todos aquellos que tienen mucho para decir a través de sus sentimientos Esto es Cuna del Sol y así nos presentamos Cada programa va a empezar con un manifiesto artístico Que busca principalmente atravesar a cada uno de los espectadores Que se sientan parte de las propuestas artísticas Y que ustedes también se sientan invitados al mismo tiempo A hacer eso que piensan que tienen muy en el interior Y que por ahí no se dieron cuenta O que tienen allí esperando pista para sacar Bueno, este manifiesto artístico es una invitación Para que lo hagan cuanto antes Mariana Santillán nos invita Hay una movilización interna Que se mueve, que se mueve, que se mueve Y se contagia Y somos cuerpos presentes Aquí y ahora en comunión Ensayando Generando momentos mágicos y vitales de imaginación Eso es un acto de creación Y ese ritual Es normal en nosotros Es normal porque es un proceso creativo Donde reafirmamos identidad Nos entregamos a la magia Y ese es un acto de amor Obsequiamos Y observamos Cómo reciben ese amor Ese instante Espontáneo Y real de expectación Es único Es único E irrepetible En nuestro corazón Entre los artistas Que pasan por Cuna del Sol Está el genial malambista Fernando de Santi Campeón Nacional de Malambo 2016 Así que vamos a compartir con Fernando Esto que tiene para contarnos Allí en su lugar de origen En su lugar natural En la sala de baile Una edad específica no tengo Porque Por la anécdota que me cuenta mi papá Mi mamá De adentro de la panza Ya pateaba Sentía música Y bueno Me movía Me movía bastante Y cuando nací No tengo una edad específica En la que empecé a mover los pies Digo porque No tenía noción De lo que hacía Pero sí movía los pies Tocaba el bombo Ponía la posición de brazo Y desde chiquito Ya empecé con la danza Y con el malambo Que es lo que Hoy en día Me estoy profundizando Bueno Acá se hace un pre-selectivo Un pre-selectivo En toda la provincia Donde se elige El representante Que va a estar Representando a la provincia De Catamarca El Festival Nacional de Malambo Que es en Córdoba Es un trabajo De todo un año Y años Porque Porque es un nivel Bastante Bastante importante En el que hay que llegar Para coronarse En Campeón Nacional de Malambo Pero hay que pasar Instancias Donde Donde se sufre Y se Por ahí se pierden Un montón de momentos Por compartir Con familias Amigos Y por ahí Un poco duro Pero Es lo que Uno hacía Y lo que uno sueña Y lo que quiere llegar Así que Bueno Es pasar un pre-selectivo En el cual Están conformados Varios Campeones Nacionales De Malambo Y profesores de danza En nivel nacional Entonces Ahí se Se conforma La delegación De la provincia Que vendría a ser Malambo infantil Malambo juvenil Malambo menor Juvenil especial Aspirante Que es la Campeón Nacional De Malambo Y ahí tenés Otra categoría Que son Cuartetos Conjunto de danza Pareja de danza Y jugo de música Así que Esa se forma La delegación Y ahí va A representar A la provincia De Catamarca En el cual Se lleva El Festival Nacional De Malambo En enero En Córdoba Y ahí se elige El Campeón Nacional De Malambo Particularmente Laboral Es bastante Porque Es una Un logro Bastante Bastante Importante De llegar Y atractivo Al mismo tiempo Porque Tanto al argentino Como al extranjero Le gusta mucho El Malambo Entonces se abren Un montón De puertas Laborales Ya que Es tan Llamativo La danza Que es El Malambo Y bueno Eso Abre las puertas Por ejemplo Tengo la posibilidad De dar Clases En Paraguay Así que Estamos Estamos viendo La posibilidad De poder Llegar Por condiciones Climáticas No pudimos Todavía ir Pero Estamos Estamos En ese proceso Viajamos A Paraguay Viajamos A Uruguay Brasil Grecia Así que Bastante lindo Este camino Donde Por ahí Es muy difícil Llegar Pero Pero si Estamos Tratando De ir A países Internacionales Como también Acá En la propia Argentina Ir Estando De jurado Dando cursos Capacitaciones Charlas Muestras Así que Bastante Bastante Importante Y Creo que Se tienen que animar Porque Si no saben Lo que es O no No prueban Que es lo que se siente Se van a quedar Con esa intriga Con esa duda Así que Los invito A que Hagan Lo que Lo que más Deseen Lo que más Deseen Incentivarlos También Para Para que puedan Seguir Porque Si no tienen La incentivación Que uno Necesita Por ahí Uno puede Querer Pero no está Ese empujoncito Que uno Necesita Así que Buscar apoyo Y hacerlo Hacerlo Porque Como dije Nada es imposible Si uno No sabe Lo que es No lo puede Saber Entonces Que lo hagan